8.40, 20 minutos por tanto para llegar a las 9 de la mañana y buenos días a la mesa que cada 15 días tengo el placer y el honor de compartir con estos tres buenos amigos y por supuesto excelentes profesionales y tertulianos. Ángel Liberal, muy buenos días. Buenos días Guillermo. Encantado de Duarte, ¿qué tal el fin de semana? Magnífico, en Cádiz se vive muy bien con esta playa que acabamos de inaugurar la temporada veraniega oficialmente desde ayer mismo y estaba francamente bien. Ayer el fin de semana al completo, lo estábamos comentando los compañeros ayer que estuvimos trabajando y decíamos que hacía tiempo que no veíamos un domingo, ayer fue festividad del Corpus, un domingo con tantísima gente por Cádiz y hasta bien entrada la tarde, se veía particularmente por la mañana pero por la tarde y sobre todo las playas que vuelven a ponerse de largo convirtiéndose en una de nuestras mayores industrias, la playa de Cádiz. Don Juan Giver, muy buenos días. Buenos días Guillermo. Encantado de Duarte también. Igualmente. Y para ti, ¿cómo ha ido el fin de semana? Pues mira, yo en casita porque la gente, está muy bien lo de la playa pero la gente que no se olvide, se tiene por el factor de protección de 30 para arriba porque el melanoma no perdona. Pues sí. Así que tranquilo en casa. Yo tranquilito en casa con mi familia que estábamos muy a gusto, me dediqué a cocinar por la mañana. Fantástico. Y estuvimos a gustito. Sabe vivir, ¿eh? Sabe vivir. Alberto Matillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, yo de mayor quiero ser como Juan. También, y yo también, y yo también. Y tu fin de semana me contabas que potitos, biberones. Sí, bueno, no, potitos nada, todo hecho a pase de turni. Bueno, ya. Y Isabel dando, en fin, y de pinche y cocina con ella. Eso está bien, ¿no? Así que, bueno. Bueno, he visto por ahí las redes sociales que a un pasadito sí ha caído. Sí, hombre, ya, claro, luego ya al atardecer un pasadito. Hemos estado, pues, también nos hemos asomado a la feria de Puerto Real, que también, en Cádiz, maravilloso. Ha hecho un fin de semana en toda la bahía realmente espectacular. Es el, yo creo que es la riqueza que tenemos, es nuestro clima, es nuestra situación, ¿no? Eso es bueno. Y sobreviene nuestra gente. Eso es bueno. Y además, comentábamos el fin de semana tanto desde, ya desde el viernes, pero el sábado y el domingo con esa presencia masiva de gente en la calle, es evidente que la gente gasta y el sector hostelería tiene un impacto positivo tremendo, porque es importante se veían terrazas, bares, sitios llenos de gente el sábado por la noche, bien avanzada la noche pasear por calles como, no sé, la calle Pelota, la plaza de San Francisco la plaza de la Catedral y todos los bares llenos de mucha gente por la calle y eso es importante. Eso es bueno. Además, repercute en un sector muy castigado, por cierto, por el tema del paro que hablaba con ellos hace un momento, mañana, día 4 vamos a conocer las cifras del paro del mes de mayo y a tenor de lo que dice el presidente del gobierno, señor Rajoy y lo que se puede leer en la prensa, parece ser que van a hacer nuevamente buenas cifras en cuanto al descenso del paro con lo cual, si es así y se confirma, se encadenarían tres mesas consecutivos de bajada del paro. Bueno, yo creo que responde un poco a la consolidación del suelo que ya estamos tocando. Yo creo que la crisis tampoco más sería insostenible. Creo que también las políticas que se han ido haciendo hasta ahora tienen que dar su resultado ahora que yo creo que como bien ha dicho el ministro de Economía el señor De Guindos, ahora también tocan las políticas de estímulo una vez ya, digamos, por lo menos que se ha borrado en el horizonte el fantasma de la intervención que teníamos hace un año y que teníamos el caos que se nos sobrevenía y aquellos siempre agoreros y tal y yo creo que va siendo, bueno, puntualmente empezaremos poco a poco a mejorar. Es que no queda otro remedio, desde luego porque la situación es verdaderamente dramática para muchísimos españoles y muchísimos españoles. Yo me alegro mucho que mejore las cifras del paro pero me alegraré más cuando se vea a qué nivel, o sea, en qué sectores ha desvinido el paro. Yo espero que no sea en servicios porque lo de servicios es transitorio y si fuera, como hablábamos antes, a nivel de la construcción sería un indicador muy bueno. Yo creo que es el momento de estimular a la pequeña y mediana empresa no a la gran empresa, que es donde está la riqueza de este país. Cuando oí las declaraciones de De Guindos al Yashira de que la crisis no la tiene que pagar la clase media sino tiene que ayudar a salir de la crisis las grandes fortunas que por una arquitectura económica resulta que son los que pagan menos impuestos y los pobres que estamos en la clase media son los que nos crujen por todos lados y esto es una injusticia total. Y si se estimula al pequeño y mediano empresario yo creo que esa es la forma de crear empleo y que salgamos de la crisis. Bueno, yo espero que se consolide que esto dure una serie de meses hasta el año como decía nuestro compañero José Luis que llegue por lo menos para las próximas elecciones y evidentemente que tiene que seguir no solo por solucionar los problemas de la gente de las personas, los millones que ahora mismo están en el paro y las familias, etcétera sino por ir también recuperando confianza confianza en las medidas que ha tomado el gobierno y en las capacidades de España. Escuchando a los responsables políticos este fin de semana lo que uno ha podido he detectado que tiene más ilusión en que suban las cifras de cotizantes a la Seguridad Social en que descienda el paro lo digo por aquello evidentemente si baja el paro sube las cotizaciones pero se habían llegado a unos límites realmente peligrosos en cuanto a la baja de cotizantes de gente en activo Es que es una cosa es que es lo mismo vamos a ver si tú dices bueno, es que los cotizantes de la Seguridad Social pero es que esto te da el índice de la gente que está en el paro la gente que trabaja y no trabaja a menos cotizantes menos posibilidad de mantener los subsidios de paro es que todo en España tenemos un mal concepto de dónde sale el dinero tú dices bueno, es que tenemos que mirar el costo de los medicamentos no, vamos a ver aquí tenemos que ver cuánto cuesta la enfermedad lo que nos vale tratar a un enfermo no de lo que valen los medicamentos lo que vale la hospitalización lo que vale no vamos a ver es el coste global de la enfermedad es el coste global del paro el paro incluye el dinero que cuesta pagar a este profesional que está en el paro pero este dinero sale de la Seguridad Social esta Seguridad Social se tiene que mantener de algo todo está ligado no podemos hacer compartimentos estancos entonces claro si hay menos cotizaciones que hay menos gente que trabaja si aumenta la gente que trabaja aumentan las cotizaciones o sea pues nos tenemos que alejar lo digo por el concepto como está encadenado pero lo digo por el concepto tú sabes que normalmente siempre baja el paro baja el paro pero ahora dice sube las cotizaciones sube las cotizaciones es que si no sube si baja el paro si no suben las cotizaciones que está fallando lo digo por todo el peligro y por todo el tema de las pensiones que se nos traen a mal el sistema el sistema evidentemente se sostiene de la cotización y se sostiene de lo que pagamos todos los que trabajamos y los que tributamos a Hacienda a mí me ha siguiendo con las declaraciones de Guindos que decías él ha utilizado el tema de que bueno parece ser que indica que va a haber un cambio de ciclo es decir hemos estado en el en el ajuste puro duro y que ahora parece ser que ya van a entrar las políticas de estímulo a mí me ha por ejemplo una de las cosas que una de las reivindicaciones históricas que siempre he demandado a los diferentes gobiernos de la transición ha sido ha sido la ayuda y el estímulo a los autónomos es decir a mí me ha gustado mucho la nueva ley de emprendedores y de empresarios por ejemplo el que no tenga que adelantar el pago del IVA cosa que me parecía un crimen porque me parecía casi un impuesto revolucionario el que por ejemplo en sus hay mucho ese miedo que hay a meterte o a embarcarte en una empresa donde se va a salvaguardar ciertos mínimos donde el hogar no va a estar como digamos aval en esa aventura personas que puedan perder lo más esencial la facilidad con que una persona puede montar una empresa el descuento en muchas tasas e impuestos es decir yo creo que ese es el camino el camino es el estímulo porque como tú bien has dicho a mí me parece quien genera y quien tiene que generar empleo es la empresa es el empresario no es la administración a mí por ejemplo estos decretos estas medidas así plan populistas por ejemplo el decreto que ha habido ahora aquí en Andalucía que hablamos no hace mucho en otro programa sobre la exclusión social por ejemplo a mí me parece que es un alimatías es un brindis al sol donde se va a gastar unos millones que no tiene la Junta de Andalucía por ejemplo y que en realidad no va a ser va a ser un paño paliativo para 15 días 3 meses 15 días 3 meses es la gente para trabajar yo creo que hay que hacer las cosas mejor hechas hay que hacerlas con visión de futuro no hay que hacerlas las medidas con ese carácter inmediato y solamente pensando en la rentabilidad del titular de prensa o del golpe de efecto decías tú por ejemplo el tema de los fármacos el tema es verdad hay que ver efectivamente el coste que hace si utilizamos en términos economicistas es decir el coste que a un enfermo le puede salir a la sociedad social pero también tiene que ver la cronificación es decir que hay que trabajar sobre todo en que vamos a seguir que ese enfermo primero se intente hacer medicina preventiva y me refiero a la salud pero me refiero también por ejemplo en el tema del trabajo es decir cuando nosotros estamos hablando del trabajo estamos hablando de que hay que dar respiros a las empresas de que hay que facilitarle los medios que hay que buscar el marco de diálogo entre empresarios y trabajadores en el marco ideal que es en el marco de la empresa y por supuesto el romper con estructuras del pasado es decir hay cosas que ya no van a ser iguales pero yo creo que por ejemplo el tema que se ya se está hablando se está hablando en Italia de suprimir por ejemplo a subvenciones a partidos políticos a empresarios a sindicatos yo creo que hay cosas que ya la gente ya lo tiene tan claro que yo creo pero en cualquier caso yo creo para ir agilizando un poco parece que de momento parece al menos que las políticas que estaba llevando a cabo el gobierno están dando frutos están saliendo más o menos a la luz es evidente que hemos pasado o estamos atravesando un desierto como se dice la travesía del desierto no hemos llegado a entrar en el infierno probablemente no nos hemos quedado en el purgatorio lo que hay que intentar es por todos los medios seguir el camino hacia el cielo y no volver hacia atrás evidentemente pero mira esto del empleo público para mí es una falacia en España sobran tres de cada cuatro políticos en relación a Alemania pero es que lo del empleo público ¿qué quiere decir? crear más funcionarios pero una persona que tenga un empleo público es para ejercer una función de ahí viene la palabra funcionario pero que no estamos inventando funciones ¿para qué? para incrementar la burocracia y enredar la vida del ciudadano a mí me parece un absurdo o sea bastante burocracia tenemos en España que para crear una empresa tienes que rellenar doscientos mil papeles vamos a poner más funcionarios para que tengan que rellenar más papeles o funcionarios que controlan la función de otro que está por debajo y a su vez controla la función de otro que está vamos a ver la gente tiene que tener un trabajo que sea útil es decir tiene que ser algo que sirva para que el país vaya para adelante crear empleo público de empleos que no sirvan para nada es decir funcionarios que no tengan una función útil a mí me parece un disparate enorme y este no puede ser el discurso de la izquierda la izquierda tiene que buscar que se creen trabajos con utilidad no futilidad yo creo que haciendo de brujo fíjate haciendo un poco de brujo quizás y estando totalmente de acuerdo con lo que has dicho de la cantidad de funcionarios políticos o funcionarios sindicalistas que existen y que sobran es evidente que sobran ¿cuántos son? 200.000 300.000 400.000 habría que distinguir si estos se marchan ahora si esto se hace la limpia que lo vemos todos los días que la gente en los periódicos que se demanda la limpia de tanto funcionario fútil ahora mismo hacerlo ahora en cuanto aumentaría el paro una burrada pero no 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 pero digo yo si se va viendo la luz en que las cifras de trabajadores se van incrementando con trabajos reales no con trabajos virtuales como pueden ser los de estos a lo mejor se van sentando las bases para poder hacer sin excesivos traumatismos esa limpieza exacto con lo cual fíjate el barco no se hundió está claro el barco gracias a la política que adoptó el gobierno era la decisión y aunque sea de Galicia yo también soy de Galicia podríamos decir al cuajo de de Rajoy que no que se fumaban puro por muy criticado que fuera el barco no se hundió pero las bombas de contra incendios las bombas de la chica han estado funcionando continuamente que es lo que ha hecho al mismo tiempo afianzar el barco y tapar las vías de agua de tal manera que ahora sigue echando el agua afuera porque el barco no está navegando plenamente pero se va a salvar y esto es un índice de eso efectivamente y puede llegar puede yo veo como haciendo de brujo que digo que en un futuro quizás no muy lejano y esperemos pues hagan esa poda de todos estos como le llamaban aquí los enchufados o los tantos cientos de miles como hay que no sirven para nada con vuestro permiso sin dejar de estar de acuerdo yo creo que estamos todos de acuerdo en esa línea si me gustaría puntualizar algo que es muy importante que es la hay que diferenciar la diferencia entre funcionario y empleado público yo creo que hay yo creo que en España no hay excesivos funcionarios excesivos funcionarios sin embargo si creo que ha habido un exceso de empleados públicos la diferencia cuál es la diferencia es que los partidos políticos o algunos partidos políticos más que otros en exceso han creado esta especie de coladero de empresas públicas para generar una serie de empleados públicos que es digamos la forma de tener mantenido o de comprar unos votos o una alineación una alineación social de pensamiento único frente a una idea yo creo porque hay muchos funcionarios que están en espera que son de sus oposiciones que han ganado por mérito por competencia y por preparación y por capacitación que son los principios para alcanzar esto sin embargo hay muchísimos cientos de miles que han entrado sencillamente a dedo porque bueno porque han sido digamos la forma en que se ha aplicado desgraciadamente la afinidad política que ha predominado frente a la capacitación frente al esfuerzo frente a la competencia leal frente a otras personas yo creo que esa es una de las leyes que habría que regular yo insisto por ejemplo en el tema de la Junta de Andalucía que tiene muchísima sentencia ya en contra con el tema de los empleos públicos que ha creado empresas públicas paralelas para mantenerse fuera del control como bien sabemos de la fiscalización de los órganos competentes para mantener ese nutriente de votos de estómagos agradecidos donde te encuentras una de las causas el por qué hoy se habla de que no funcionan ciertos aspectos de la sanidad o ciertos aspectos de la educación ¿por qué? porque se han utilizado se han puesto en los en los órganos de decisión a personas que no tienen ni puñetere idea de lo que tienen entre manos este es el problema yo creo que cuando se habla por ejemplo ahora que tanto se dice y que tanto habla por ejemplo Rubalcaba que decía esta mañana hombre es que los que los vamos a pactar puntualmente con ellos los que nunca nos han dado nada los que nunca nos han admitido nada pero hombre señor mío usted se está olvidando que usted ha sido vicepresidente de un gobierno donde aquí se podía hacer la más mínima crítica y se llegó a amenazar del gobierno diciendo que yo era un antipatriota por cuestionar por cuestionar que la economía española iba bien cuando estábamos sumergidos en primera crisis es que en este país hay que tener un poquito de memoria tanto que hablan ellos de memoria histórica lo de la memoria perdón lo de la memoria se le escapó a Rubalcaba a un presidente ministro político griego que salió en la prensa este y se supo lo que de verdad piensa Rubalcaba gracias a la filtración del griego eso de que el pueblo tiene memoria y no se olvida de lo que hemos hecho pero mira aquí lo de la función pública de empleado público se han hecho barbaridades o sea para un puesto de barrendero tenías que saber quién había descubierto América y entonces decía no es que se presentan 5.000 para 30 plazas de barrendero y tenemos que hacer una criba mira coja y pone a los 5.000 con una escoba quién sabe barrer quién no sabe barrer y tú verás que se presentan muchos abogados muchos médicos que pobrecitos se tienen que colocar y intentan colocarse hasta barrendero pero es que para barrendero se tiene que hacer barrer no saber palpar un estómago anoche veía un reportaje en un canal temático en canal 24 horas son report el programa este que dura 20 y tantos minutos y veía es ya repetido ya lo repitieron lo pusieron en redifusión pero es un reportaje emitido el año pasado y hablaba de las subvenciones de este país algo que se está terminando poco a poco porque ya la Unión Europea está eliminando y creo que en el 2020 me parece a mí ya se terminan todo tipo de subvenciones se hablaba de subvenciones europeas al campo particularmente se hablaba del famoso PER tan traído y tan llevado que ha permitido efectivamente que haya habido muchos pueblos que hayan podido contratar a vecinos para llevar a cabo otro tipo de actuaciones y de obras pero también ha servido el PER para construir campos de golf urbanizaciones etcétera etcétera todo eso se termina se acaba se acaban las subvenciones al campo se acaban o se acaban no no terminan de pagar las PAC etcétera en definitiva lo que pretende Bruselas que por cierto se ha puesto todo el mundo en contra de ella se ha puesto todo el mundo en contra de la llamada troika incluida Alemania que parecía el mejor aliado Alemania Francia España que de eso vamos a hablar un poquito el más que probable pacto Rubalcaba Rajoy para afrontar comúnmente importantes cuestiones todo eso se acaba es decir ya los países miembros importantes dentro de lo que está España están diciéndole a Bruselas oiga ya está bien hasta aquí hemos llegado se ha acabado eso de poner tareas y mandar órdenes y usted 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 que yo tengo detrás ciudadanos que esa gente ya no puede más creéis que ha llegado el momento y el punto de inflexión en el que la Unión Europea se tiene que plantear cuál va a ser su camino a recorrer a partir de ahora es decir se ha exprimido ya suficientemente con perdón de la palabra la teta de la vaca ya no da más leche hombre yo creo que sí que hemos llegado ya a un punto en que el ciudadano está harto y está harto porque se le han aplicado una serie de restricciones y se ha visto que los causantes de todo el desastre que ha sido la banca se le ha dado dinero y esta banca este dinero lo ha utilizado para sanearse y no ha servido para sanear la economía y la gente ha dicho hasta aquí hemos llegado tú vas a pedir un crédito siendo solvente y no te lo dan yo me acuerdo que hace poco salió el reportaje de un señor que ha inventado unas bicicletas maravillosas siendo una empresa siendo una empresa solvente y el banco le ha denegado el crédito y ha tenido que vender la patente esto es sangrante y a este director de banco nadie le ha dicho nada y se ha ido de rositas pues la gente ha dicho con casos como este mira hasta aquí hemos llegado y Bruselas pues o rectifica o lo que hablábamos otro día aquí de que hombre con los índices de paro menos malo que hay economías sumergidas sino la gente estaría con pistolas en la calle hace muy pocos meses fue el primer ministro británico Cameron el que empezó a hablar bueno y después se le ha sublevado todo el pueblo con el partido por la independencia del Reino Unido de darle un portazo a la Unión Europea eso es por un lado la primera bofetada pero es que la siguiente viene ahora de los digamos de los fijos porque el Reino Unido es muy peculiar en cuanto a sus relaciones con el continente pero el que también le dé el portazo Alemania Francia España Italia todo esto esta gente va a tener que espabilarse porque si ellos son los expertos y estamos en la situación en la que estamos pues mejor no tener expertos de este tipo hay una cosa yo creo que son varios factores evidentemente lo que han hecho lo que ocurre es que los países los países ribereños los países mediterráneos y yo creo que Francia Italia el eje Francia Italia España creo que está funcionando y le ha dicho Alemania oye ya está bien aquí nosotros hacemos los esfuerzos y vosotros resulta que os financiáis a un porcentaje y nosotros no tenemos que financiar a otros aquí si estamos todos en el mismo barco tenemos que tener todos una política fiscal homogénea y tenemos que tener una política financiera homogénea y tenemos que tener entonces vamos a ver lo que no se puede hacer es que haya esas grandes diferencias y esos grandes esfuerzos ¿por qué? porque Alemania le ha estado interesando Alemania le ha estado interesando todo este tinglao entonces se ha enriquecido mucho pero claro llega un momento en que dice no no aquí tú no juegas solo aquí o jugamos en equipo o no jugamos o rompemos la baraja pero Merkel tampoco lo tiene todo muy claro no 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 pero es que aparte de esto ella tampoco en Alemania no te vayas a creer Merkel también ha plegado vela claro ha plegado vela porque está viendo porque está viendo que realmente porque han bajado sus exportaciones claro claro porque es que para exportar alguien tiene que comprar es que ella tiene que vender ella tiene que vender y es que si tú me dejas a mí sin capacidad económica para comprar al final tus bancos no van a cobrar a nosotros no los vas a explotar o sea esto es como el mafioso que tiene el prestamista mafioso usurero que le deja el dinero tú tienes que darle le tienes que dar cancha si te vas cargando a todos si te vas cargando a los que no se pagan entiendes lo que te quiero decir al final el negocio lo tienes que cerrar porque tú tienes que mantener con cierta vidilla a esta gente ¿no? es así o sea es decir hay que hay cosas que son que claman al cielo por eso te digo que cierto es que tú hablabas antes del cierre de subvenciones vamos a ver hay sectores hay sectores que tienen que hay que dar una protección del Estado porque no tienen porque si no entonces estaremos solamente hablando de que al final nos convertiríamos una especie de capitalismo puro y duro que solamente el que tuviera dinero podría acceder a cierta a la salud a la educación etcétera etcétera entonces yo ese modelo en absoluto lo quiero pero si es verdad que lo que no se puede hacer es subvenciones a todo y para todo y cómo se han utilizado sobre todo porque ojo todas las subvenciones tienen todos los planes tienen su razón de ser yo por ejemplo te he nombrado del campo yo entiendo que una persona que haga 60 jornadas entiendes en el campo no puede vivir todo el año a los sueldos y a los sueldos que están los salarios que están los jornales del campo yo lo entiendo que tienen que tener de alguna manera algún tipo de protección sobre todo algún tipo de rentas esto es cierto o sea lo que hay que poner un orden un poco de orden y concierto cuál ha sido cuál realmente ha sido toda la perversión de este sistema de subvenciones cuando se ha utilizado con finalidad política es decir cuando yo lo he utilizado para crear una red clientelar y la he sometido a este tema porque en base al origen de por ejemplo incluso mira cuando se habla por ejemplo que es el escándalo y tendrá que llegar a serlo yo creo que ya se ha abierto el sumario creo que el otro día ha abierto el sumario la juez Alaya con el tema del fraude del fraude de los seres hoy vamos a conocer el secreto claro el tema de los seres en base no es que sea malo que tú tengas unos fondos para reactivar ciertos sectores industriales en un momento dado por ejemplo como el caso del plan Bahía Competitiva en Cádiz pues en principio no es malo es decir esto tiene todo un origen oye con una idea que es buena como tú lo aplicas cuando tú coges y te pones a familiares aquí allí ordenas a quien se le tiene que dar montas unas empresas fantasma que son amiguetes ahí es cuando tú perviertes la digamos la verdadera finalidad y noble finalidad de ese tipo de ayudas lo que ocurre es que como lo hemos malgastado de tal manera y se ha utilizado tan cicateramente hablando pues claro llega un momento en que ya dice Bruselas oye si ustedes no ponéis orden nosotros tenemos que poner orden además hay un tiempo todos sabíamos que había un tiempo había un tiempo hasta que realmente el país empiece a funcionar también porque la gente vamos a ver subvenciones por subvenciones no el dinero la ley por ejemplo la ley que ahora se va a sacar la ley de transparencia que está bueno pues que está todavía en trámite que se está discutiendo mucho en las tertulias políticas y tal bueno vamos a dejar a ver cómo funciona pero si al final esto va a caer en un consejo que lo reúnen políticas los políticos pues al final vamos a quedar todo todo se va a quedar en casa o sea hay cosas que se tienen que flexibilizar hay cosas que se tienen que ver y yo creo que la sociedad hoy día los que son los ciudadanos ya no van a comulgar con muchísimas ruedas de molino y esto se lo están trasladando lógicamente los países a esa política comunitaria es decir se acabaron los privilegios y se acabaron las tonterías o sea los países necesitamos necesitamos financiación necesitamos que la gente que tenga ideas se la apoye necesitamos que la gente que trabaje se le ponga lo que no puede ser es que tú porque tener un carnet u otro carnet pues tú prosperes y no prosperes porque a mí me da hoy perdona con esto acabo me da mucha vergüenza que hoy en Valencia lo decía creo que la publicación esta mañana y yo me sentí también apregunto es decir llega un señor un tal Neymar que llega creo que es un futbolista de que llega al Madrid no al Barcelona perdón al Barcelona y llegan en honor de bueno 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 periodistas la prensa y tal y llegan 10 premios 9 en la Valencia y no se entera ni Dios ese es el tema precisamente ahora que nombrase el deporte después ya casi al final voy a hacer una pregunta sobre el deporte que le va a gustar mucho a él seguro 9 de la mañana 9 minutos hacemos una breve pausa y enseguida continuamos pues abordamos la última parte ya los últimos minutos de esta tertulia que como cada 15 días tengo el honor de hacer en esta mesa en Onda Cádiz Radio Televisión con Alberto Matilla con Juan Giver y también con Ángel Liberal hemos hablado en la primera parte de varios temas pero centrados particularmente en esas expectativas es a partir de mañana de que parece parece ser al menos que vamos a tener buenas noticias en cuanto a lo que son las cifras del paro del mes de mayo pero también noticia que esta semana va a cobrar especial relevancia va a ser ese primer pacto al que van a llegar Rubalcaba y Rajoy en cuestiones de Estado desde que tomara posesión el nuevo gobierno el gobierno de Mariano Rajoy parece digo que finalmente y sobre todo para plantar en primer lugar cara a Bruselas sobre muchas cuestiones pero particularmente sobre el tema económico el tema del empleo y el tema de la reforma de la administración que es una de las tareas de obligado cumplimiento que nos ha impuesto también la Unión Europea y tenemos que reformarlo sí o sí porque esta administración dicen entiende bueno no falta que nos lo digan aquí lo sabemos que no hay quien la sostenga evidentemente llegarán finalmente o están condenados a entenderse Rubalcaba y Rajoy por el bien del país yo creo que están condenados a entenderse van a tener que hacerlo necesariamente ahora ya leí ayer o antes de ayer unas manifestaciones yo no sé si a lo mejor esa información incluso era falsa de Rubalcaba diciendo que se le atribuían a Rubalcaba diciendo que que sí que el pacto que tal que de acuerdo que por supuesto pero que a cambio de eso el gobierno tenía que retirar la ley de educación nueva es decir que estamos en lo mismo tendrán que llegar a algo porque si no es que los echan pero aunque sea a patadas en cierta parte a unos y a otros pero pero dudo mucho que los actuales del principal partido o lo que quede de la oposición sean capaces de llegar a algún tipo de pacto pensando pues en quienes eran estos y lo que estaban haciendo hace 6, 8, 10 años los del pacto del tinel Cospedal ya lo ha advertido dice que no van a permitir ningún tipo de pacto que sea una vuelta al pasado yo no sé es que si no si no pactan como dice Ángel están condenados a la desaparición ambos partidos en este momento de lo que se acusan uno al otro cuando no les gusta lo que hacen dicen es que son intereses partidistas no Milén pero encima de todo está el interés de España y en esto incluyo a mis paisanos los catalanes que en este momento tendrían que olvidarse de chorradas y y de chorradas y chorreras y y pensar en el bienestar de los ciudadanos ¿no? y que no pongan ahora en robalcaba la ley que ya la pusimos de chupa de domine hace en el anterior programa o dos programas la última vez que estuve aquí y mira vamos a hablar del empleo que es lo que le interesa a los ciudadanos y vamos a a buscar el bienestar de de del pobre que está que está en el paro y dejémonos de la educación de la inversión lingüística y de todas las tonterías primero cuando tengamos solucionado esto luego nos tiramos los trastos en la cabeza y buscamos ganar las próximas elecciones cada uno en su legítimo derecho pero primero está el pobre que no llega a fin de mes que son muchísimos muchísimos a pesar de la economía sumergida si además recuerdo los 100.000 a mí el dato pescaofriante de los 100.000 hogares en Andalucía que no reciben ningún ingreso me parece una barbaridad me parece una barbaridad que se le retire a Cáritas por ejemplo el 90% de las subvenciones y que se destine ese dinero a crear una especie de infraestructura para un decreto que no tiene ningún recorrido que es un cortísimo recorrido que es pan para hoy hambre pero para mañana mañana a mí me parece que hay que buscar hay que ir a la coherencia hay que ir a lo práctico la pregunta bueno sin irme del tema la pregunta que tú dices condenados a entenderse pues sí no les queda más remedio yo creo que además entre otras cosas porque el país lo necesita un pacto global pues depende un gran pacto global depende no creo que de momento parece que dicen que no posiblemente tendrán que llegar también a hacerlo tendrán que llegar más adelante yo creo que antes de que acabe la legislatura posiblemente habrá que hacer un pacto incluso para alguna reforma constitucional importante que sería necesaria pero ahora mismo como tú decías al final de este mes tenemos el tema del consejo de Bruselas y entonces yo creo que ir con una voz única creo que eso a España la refuerza creo que le da creo que hay que cambiar esa imagen de esta España enfrentada y de esta España de Algarabía creo que de la izquierda tiene que retomar otra vez la responsabilidad que le le va a mantener porque si no como bien decía como bien decía Ángel es si no el pueblo el pueblo o sea lo que es el pueblo español la va a apartar porque no se pueden estar haciendo cositas a golpe de efecto destruyendo la imagen de España solo y exclusivamente por unos intereses partidistas que en realidad no ni siquiera le están rentabilizando porque a la vista están de las de los de los sondeos de intención de voto pues que no que no llega por tanto creo que es tiempo creo que además ya se anunció yo lo dije ya hace bastantes años o sea años perdón bastantes meses que efectivamente se buscaría al final el pacto el pacto de estado creo que la creo que el rey está tiene mucho que ver en esto y creo que él está buscando no porque los pactos de la moncloa es una cosa que ya está no se puede retrotraer en el tiempo son nuevas las circunstancias son nuevas las las realidades y por tanto tenemos que llegar a esos pactos de cohesión de una España cohesionada de una España donde haya una oposición responsable y donde presentemos un plan un plan serio y un plan creíble creo que se ha hecho buena labor y creo que como consecuencia de esa buena labor pues ahora yo creo que en esta segunda etapa de la legislatura en la que estamos viviendo ya se empezarán a ver frutos y se empezarán a hacer otro tipo de reformas ya más políticas que económicas que realmente vayamos modernizando el país e integrando a esa esa sensación de fractura social que hasta ahora mismo a alguien parece que le estaba interesante yo hay una cosa que no entiendo nuestros beligerantes sindicatos toleren en Andalucía por ejemplo que habiendo 100.000 hogares que no reciben el más mínimo de ingreso que estemos dilapidando nuestros presupuestos financiando organizaciones como la conservación del pájaro guaraní o cosas semejantes con unas cantidades elevadísimas y este dinero no se destine a estos hogares que no tienen ningún ingreso o como la junta que se dedica a rehabilitar playas en el caribe exactamente y entonces y nuestros sindicatos impasibles y este dinero se va a las playas del caribe al pájaro guaraní a la danza de Bolivia o a lo que sea y entonces bueno pues decir un golpe un puñetazo encima de la mesa decir no señores este dinero se distribuye a estas familias necesitadas y cuando estemos otra vez en las vacas gordas ya financiaremos todas las ideas utópicas y maravillosas y de Peter Pan que se nos ocurran pero de momento vamos a financiar estas familias que no tienen para comer y que están en la miseria más absurda mira yo perdón Juan de acuerdo con todo lo que has dicho pero quería hacer una puntualización y es que cuando yo leo informaciones estas de que se financia tal cosa en Mozambique en las Antillas o en Sudamérica se financia a través de que mecanismos de financiación o operación internacional y cuánto dinero llega allí eso ya es otra cuestión a eso me refiero cuánto es lo que llega al final allí pero es que estamos hablando por ejemplo de los eso es lo que yo me pregunto en cambio al dárselo a una familia de aquí seguro que el 100% tiene que llegar a la familia el otro no Ángel decía Juan por ejemplo el tema de las el tema de las estructuras que se montaban la cantidad de puestos de empleados públicos que se montan en razón de algo que no tiene mucho sentido es decir es que todo eso necesita una estructura montada por ejemplo comparación internacional una cantidad de oficinas al lado etcétera y va dejando una serie de gente que está viviendo a costa de esto yo no me quisiera ir esta mañana sin y yo esté que Guillermo a lo mejor posiblemente lo tenga ahí en reserva el tema del Parlamento Andaluz que a mí ha sido avergonzante además no sé si hoy han publicado la columna que le dedico porque además me dolió especialmente que se quieran subir luego lo han echado para atrás porque un periodista pues ha sacado todo en la historia o sea se querían subir se había aprobado subirse las dietas y los complementos y los portavoces de los grupos pero que además todos votaron a favor pero vamos pero el gobierno o sea un gobierno que dice que es un gobierno que de izquierda unida con PSOE un gobierno que está todos los días llenándose la boca de la solidaridad del dar y que ahora tú cojas y a espaldas de la gente te quieras poner todavía más privilegios sabiendo cómo tienen la cosa en Andalucía de verdad de verdad que es de no tener la más mínima de las vergüenzas yo te digo de verdad estos son los que dicen que defienden a los trabajadores pero que es que se les ha caído la máscara es que se les ha caído es que no tienen la más mínima vergüenza es que además persiguen el mismo modelo porque yo fíjate una cosa una persona por ejemplo yo no soy neoliberal no me gusta el neoliberalismo el capitalismo pura y duro no me gusta porque creo que hay cosas hay cosas donde el Estado tiene que estar pero también me gusta que el Estado esté lo justo y lo preciso en la sociedad creo que esté lo justo y lo preciso le explico desde luego lo que no soy es el Papa Estado no soy un socialista convencido de que el individuo tiene que estar al servicio del Estado yo creo que el Estado y las estructuras tienen que estar siempre al servicio del individuo y de la libertad personal ahora bien ahora bien de verdad la gente un neoliberal dice no no porque todo sea libre que todo sea privado tal el tío da la cara pero a mí el hipócrita es el que no trago el hipócrita es el que va por ahí con un pañuelo palestino que le importa un bledo realmente la causa palestina que yo se la conozco bien y sé y sé el trabajo la sangre que se está dejando este pueblo y que asalta supermercados para ser regional y que después se va asaltando supermercados para ser gilipolleses que después además cobra el tío un puesto siendo diputado y va en primera Nueva York sí, sí, sí va en primera Nueva York 4.300 euros el billete y de vuelta sí, exactamente pero además luego maneja unas cooperativas con una estructura muy pobre porque claro son para la gente que se otraga no, no esto es del pueblo la cooperativa cuando resulta que tú eres el dueño y señor de todo aquello que tú eres el que nombras y el que das a dedo el trabajo en el pueblo o sea eres un dictador eres un tío que además eres un envidioso porque tu aspiración es ser un burgués ser un pequeño dictador solo de pueblo bueno pues esta es la izquierda que tenemos en este país es una auténtica vergüenza y todos los eurodiputados que votaron en contra de volar en turista solo 10 eurodiputados volaron a favor de ir en turista a Bruselas y todo el resto ciento y pico votaron en contra de todos los partidos políticos es que parece mentira un vuelo que dura dos horas dos horas y media de ir en vuelo y que vale ciento y pico de euros a toda la burrada que vale 600 y pico de euros cuesta unos 500 euros de diferencia bueno pero es que es es de vergüenza pero estos son los que nos representan pero fíjate Juan fíjate lo que te digo una cosa mira el que el que dice mira yo creo que en la libre en el libre mercado creo en la libre empresa yo trabajo para esto yo me meto en política si en mi trabajo porque me meto en política porque además yo en mi empresa o sea yo he demostrado ya lo que tengo que hacer me gano la vida bien en el mercado libre y aporto a la política y yo viajo en primera oye si yo viajo en primera con mi empresa pues si yo estoy trabajando aquí pues viajo en primera y tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo yo no estoy de acuerdo pero lo entiendo el tío porque no se esconde ahora el que está diciendo no es que estos capitalistas que son los que se llevan que son los de los privilegios que se llevan y luego el tío hace eso y se sube los sueldos y vive con un burgués y tiene un montón de propiedades y va luego y luego va por la calle sabes con sabes con el pelito larguito y y va diciendo no no hay que ser solidario solidario para qué tío solidario para solidario para para tu caja para tu caja personal no no una mijita un 20% es que por supuesto es un 20% vamos de verdad que difícil se lo pone hombre es que ya te digo a mí me gusta la gente que va de frente y que defiende y por lo menos que sean mínimamente coherentes estos tienen todos estos están ganando a pulso el que los echen a patadas en cierta parte o como mínimo como mínimo que tengan que entrar en esa cosa ese sitio que le llaman el parlamento andaluz que tengan que tengan que entrar escoltados por la policía y acá están al final están dándole la razón a los escrachadores o como se conjugue ese verbo sabes una cosa concepto patrimonialista del presupuesto nacional eso es lo que o regional eso es lo que tiene esta gente a mí me han dado los votos la caja es mía y ahora hago yo con ella lo que me da la gana yo te puedo decir que yo por ejemplo la ley ver no la he leído completa pero ya voy entrando un poquito más en materia los huecos que tengo y hay cosas que yo no estoy de acuerdo con la ley ver se puede mejorar pero lo que está claro es que la ley ver oye avanza un poco avanza con respecto a la que hay y ahora yo me explico en cierta medida ese interés que tiene la izquierda por mantener esos niveles de incultura esos niveles de incultura porque claro es que ten en cuenta que la educación es lo que hace que la persona sea libre el conocimiento es lo que hace que la persona tenga criterio el conocimiento hace que la persona tenga autonomía de pensamiento y autonomía personal es la que tiene la capacidad para que una persona pueda enfrentarse a las diferentes circunstancias de la vida entonces yo te digo una cosa no sé si es que pero es que lo tengo que decir aquí en línea abierta yo pienso que a la izquierda muchas veces a cierto tipo a cierta gente a la izquierda le interesa que la gente viva en ese empobrecimiento intelectual porque son mucho mejor manejados ahora los exámenes son tipo test generalmente en la universidad hay pocos exámenes escritos entonces ya ya no vemos no comprobamos las faltas de ortografía de los alumnos de la que están en la universidad pero yo sí que lo veo en los correos electrónicos que me mandan pidiéndome ahora yo pongo unos días de examen los alumnos eligen el día y yo les doy la cita a una hora determinada como en el dentista ¿no? y porque es tan doloroso como en el dentista ¿no? y veo las faltas de ortografía que hacen con los correos electrónicos y es sangrante que un alumno que está en quinto sexto de medicina porque yo examino los alumnos que les queda ya están a punto de terminar la licenciatura los súper repetidores y unas faltas de ortografía ya no te digo de tildes y de sintaxis no, no falta de ortografía pura y dura de Bs, Vs, Hs, Gs y Js y tú dices ¿y este va a ser médico desgraciadamente? bueno lo que pasa es que luego el médico no se le entiende lo que escribe pero está claro es horroroso por cierto estaba viendo noticias que se publican en los digitales en la red dice que la confianza del consumidor se ha desplomado en el mes de mayo un 6 6 puntos 6 puntos con respecto al mes anterior y dicen que por las expectativas sin embargo también se lee que la troika esos esos tres esas tres patas de Europa que suenan casi casi de forma tétrica la troika pero la troika estima que gradualmente la economía europea va a ir mejorando a partir de este mes el mes que viene pero pregúntales tú a los que están manifestándose con la troika ¿quién es la troika? la troika es el Banco Central Europeo la mayoría no saben quién es la troika efectivamente pero se tienen que manifestar contra la troika pues efectivamente que son los que están marcando la pauta ¿saben que la troika es mala pero no saben quién es la troika? deben pensar que es como la Santísima Trinidad a mí me me lo me la comparaban dice ese es el oráculo de los dioses ellos se reúnen en torno a la marmita elaboran el ungüento el conjuro y después lo sacan y lo aplican al resto del mundo o sea al resto de Europa en este caso si es bueno o no es bueno a unos les vendrá bien a otros no pero esto es lo que hay a mí me gustaría sin desmerecer ningún tipo de movimiento y críticas a todos los sectores que lo están pasando mal en esta sociedad que efectivamente yo creo que hay una fractura yo creo que no se está soportando de manera proporcionada las consecuencias de esta crisis yo creo que es una evidencia que nadie puede negar pero si hay algo que me ha preocupado aunque parece que ya parece que se está también pasando un poquito de memoria que en este país ha habido intentos involucionistas en este país ha habido intentos de cambiar el sistema electoral y de buscar y acosar de alguna manera forzar un cambio de gobierno parece que la izquierda muchas veces no acepta la urna se le llena la boca de democracia pero en este país ha habido momentos duros no ha respondido a la sociedad yo creo que la sociedad española ha estado a la altura es decir está a la altura de que no quiere nuevos experimentos con gaseosa creo que el sistema hay que reformarlo desde dentro y que hay que respetar el voto oye tú le dejas a una persona a una idea o a un sistema el voto cuatro años tenemos el próximo voto cuatro años tenemos fórmulas y mecanismos de presión para poder hacer que se cambien las cosas que haya mayor transparencia que los partidos políticos no sean esas estructuras opacas absolutamente rígidas y que la gente de criterio pueda acceder a la política porque poco a poco como los partidos se han ido tan férreamente disciplinando las personas con criterio libre pues normalmente salen no entran entonces se ha ido perdiendo mucho la figura política ha sido cada vez más mediocre se ha empobrecido muchísimo el parlamento no tiene el debate vivo que tenía que tener la sociedad y ser un poco el reflejo de lo que es la sociedad pero lo que está claro es que en este país hay cosas que no podemos olvidar que la izquierda ha sido una gran irresponsable con echar a la gente a la calle y querer presionar un cambio de gobierno porque no se ha ganado el poder de las urnas yo creo que ahora es cuando llega el tiempo de ver que los resultados han sido los que son y cuando ven la intención de votos de la gente ha dicho oye no la sociedad no traga ya por esto y es que yo creo que la máscara de la demagogia barata del discurso del discurso populista yo creo que no ha cuajado no tenemos que marchar pero como decía la última pregunta es para Ángel porque le va a gustar preparado le va a gustar a ver la pasada semana la UEFA ha admitido a Gibraltar como equipo que va a competir dentro de Europa sí o sea que se puede enfrentar a un equipo español en la resolución de la UEFA dijeron que no excepto si fuese ya existen otros casos entre Armenia y Azerbaiyán me parece que es como selecciones no al final o sea como selecciones antes de la final antes de la final habrá que ver habrá que ver habrá que ver si llega a una final de la copa de la UEFA si el equipo de Gibraltar llega a una se clasifica o no pero yo leía hace no hace mucho tiempo que este Picardo es es una abeja picajosa por otra parte porque bueno no digo que no tenga derecho no se lo ha admitido la FIFA como selección mundial no se lo admite pero sí dentro de la UEFA te voy a contar una cosa para que empieces todo esto esto no es deporte no no está claro te lo he comentado que es política no deporte esto es política y economía por mucho que señor Picardo y por mucho que los de allí digan que es que es España la que mezcla el deporte con la política eso es política y economía ha salido muchísimas informaciones en la prensa de Gibraltar relacionada con el gran triunfo contra España de política un periódico de carácter digamos afín a los socialistas un semanario mejor dicho el pasado fin de semana publicó en primer titular era la información sobre la admisión de Gibraltar en la UEFA pero este periódico este semanario pone la frase de la semana siempre tiene una justo debajo del título bien la frase que escogieron para esta semana dicha en inglés dice he who has the gold makes the rules el que tiene el dinero hace las reglas pone las reglas hace las reglas está claro que ¿qué es lo que hay ahí? pues mira empezando por el tribunal de arbitraje de Suiza que nos lo venden como si fuese obligatorio de vinculante y no lo es las decisiones del tribunal deportivo de Suiza no son vinculantes ¿cómo se manejan a los tribunales? he who has the gold después todos los países no es que el tribunal ha dicho que no sé qué mentira política y deporte política el ismo ¿dónde tiene el campo de fútbol Gibraltar? en el ismo ¿os imagináis las banderas una competición oficial con el equipo de España en el ismo que está ocupado ilegalmente que es español por cierto y que es español y la bandera de Gibraltar y de España allí ¿eso qué supone? el comité de la UEFA cuando dictaminó su resolución tuvo en cuenta todos estos aspectos sobre todo el tema político a nivel nacional el tema político a nivel muy particular de las relaciones España y Gibraltar no el tema de la FIFA porque eso ha quedado exento y no pueden participar porque sería por otra parte no se puede enfrentar Gibraltar con el Reino Unido evidentemente está claro no creo que se puedan enfrentar pero tiene la selección de Gales la selección de Escocia la selección de Inglaterra y juegan distinto es distinto pero bueno en el caso de la UEFA sí yo sabía que te iba a gustar el tema no gustarme no me gusta no te gusta para nada quiero decir el tema no la pregunta sí la pregunta sí pero no deja de ser curioso el que después de haber tenido en cuenta todas estas consideraciones Picardos ha salido con la suya y ha conseguido que Gibraltar sea incluida como equipo dentro una selección dentro de la UEFA para participar a niveles europeos tampoco le atribuyas a Picardos el mérito de esto bueno también lleva más de 10 años trabajándose desde más arriba trabajando el hígado de las personas pero Picardos digamos que ha puesto la puntilla final ha sido el que le ha tocado al final llevarse pero también hay otro componente que hemos hablado del político muy brevemente que da para mucho más pero está el componente económico en un sitio como este un paraíso fiscal en donde se manejan las cuentas de las maneras que quieras se meten sus representantes en la mesa de la UEFA en la mesa de los negocios del fútbol cómo se gestionan las apuestas cómo se gestionan las transferencias de los jugadores cuánto dinero hay por ahí en medio jugadores que pueden pasar de un lado a otro cuánto se paga cuánto se deja de pagar con impuestos sin ellos aquel tema es interesante el tema es interesantísimo por supuesto que sí pues nos vamos parece que no pero le ha pasado una hora desde que estamos aquí hablando don Alberto usted y yo nos vemos el miércoles creo creo que sí o le toca a usted también creo que sí no sé si me he quedado en el banquillo o vengo de titular pero creo que creo que me vengo de titular quien sé que está en el centro de la defensa no te quepa duda yo estoy en el centro del campo no te quepa el centro del campo así que es verdad ángel como siempre un placer nos vemos en 15 días de acuerdo muchas gracias y puede que vuelva vamos a incidir sobre este asunto porque es un hilito muy interesante de tirar hombre precisamente este viernes voy a la línea a dar una conferencia la da interviene José María Carrascal y después intervengo yo mejor dicho primero intervengo yo y después interviene José María Carrascal ¿Vais a estar cuándo? el próximo viernes a las 7 y media en el Hotel Azur de la Línea ajá perfecto y José María llega el mismo viernes José María Carrascal llega el mismo viernes sería magnífico el poder contar con él que fuera un ráctido que contigo y con él con los dos pero él llega el viernes y se va el sábado pero en cualquier caso una conferencia interesantísima de José María Carrascal y también otra posteriormente también de Ángel Liberal sobre el tema de Gibraltar interesantísimo gracias a los tres nos vemos y buenos días buenos días 38 sobre las 9 de la mañana la música de Luminar creo que era verdad con un tema muy cortito pero que le va a sonar y que le pone ritmo a esta mañana de luna